Cuatro claves que debes tener en cuenta a la hora de realizar campañas de marketing digital. Tener una estrategia y objetivos claros. Muchas empresas comienzan a promocionarse en línea sin una estrategia clara en mente. Esto puede resultar en campañas confusas, desorganizadas, que no logran el éxito deseado. Ten en cuenta tu público objetivo. Las empresas a menudo crean campañas de marketing sin tener en cuenta su público objetivo. Esto puede resultar en contenido que no es relevante o interesante para la audiencia, lo que puede reducir la efectividad de la campaña. Mide y analiza los resultados. Muchas empresas no miden y analizan los resultados de sus campañas. Esto significa que no pueden determinar qué está funcionando y qué no, lo que dificulta la toma de decisiones y la mejora de las campañas en el futuro. Actualiza tus campañas. Las empresas a menudo crean campañas de marketing digital y luego las dejan sin actualizar y sin mantener. Esto puede hacer que la campaña pierda relevancia y no sea tan efectiva como antes. En resumen, las claves para tener campañas de marketing digital exitosas incluyen una buena estrategia, consideración del público objetivo, medición y análisis de los resultados y mantenimiento y actualización de la campaña. Recuerda que esos son tips de marketing digital para tu negocio. Si deseas tener más información puedes visitar www.alexpuentes.com y visitar mi canal de YouTube donde encontrarás recursos para tus videos.